Muy buenas, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy empezamos Blue Shore. Es un primera impresiones, un tutorial, en los primeros pasos. Vamos a ver qué es lo que trae. Es un battle royale, pero es un battle royale cinemático. Es como una película en el que vamos a tener nosotros que tomar las decisiones, o eso tengo entendido, para llegar al final. No os puedo decir mucho más. Por eso se llama primeros impresiones y por eso es el primer vídeo. Quiero traerlo entero, la película completa, pero hoy solo va a ser los primeros 20 minutos más o menos. Así que nada, vamos al lío. Si estáis aquí y todavía no estáis suscritos, os animaríais que os suscribirais, que queréis dejar like y que compartáis que es totalmente gratuito. Y recordaros que el sponsor del canal es Todo Digital Shop y os dejo el link en la descripción en el que podéis conseguir todos los jueguecitos con un código de descuento utilizando el código SEFI, ¿vale? Así que nada, vamos al lío. Lo estoy jugando en Nintendo Switch OLED, lo estoy jugando con el mando Pro. Vamos a ver los ajustes, vamos a el volumen, vamos a bajar el volumen, vamos a dejar modo de transmisión, pausa de lecciones. ¿Esto qué es? No sé qué es, pero vamos a dejarlo así. Vamos a bajarle un poquito más el volumen, ¿vale? No quiero que me tape mucho. Vamos atrás, vamos a nueva partida y vamos a ver qué es lo que nos trae Blue Shore, que es un jueguecito que viene de la mano de Goodgate Media y le tenía mucha gana, le tenía mucha gana, tenía gana de... Tenía gana de... 50 concursantes, premio definitivo. Pensaba que estaría en español, español, ¿eh? No ha subtitulado, tío, vaya fallo. ¿Estáis preparados? ¿Un único ganador? Eh... Vale, vale. Vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa, vamos a ver una cosa. Vale, estos son registros, ¿vale? Estos son, digamos, eh... Nuestro perfil, ¿vale? Pero quiero ver el idioma, tío. El idioma es español, tío. ¿Por qué mierda? El idioma es español, pero de los subtítulos. Vaya F, tío. Pensaba que sería en español doblado, tío. No me jodas. Voy a intentar leer, ¿vale? Que empiece el espectáculo, pero no quiero leer, ¿vale? Leer vosotros abajo porque si no voy a estar cortando, digamos, la voz original. Oúhoho. Y ya me suena mucho Muchísimo ese doblaje, tío Claro, con la crisis Pues la gente se está apuntando más Ah, es la realidad Sí, sí ¿Vale? ¿Vale? ¿Se llevan el móvil? ¿Se llevan el móvil a la isla? Son influencers, claro En plan... Este es el prota Vale, voy a... Creo que lo del ajuste es pausar las elecciones Sí, quiero pausar Porque quiero pensar bien lo que quiero hacer ¿Vale? Ahora, por ejemplo, he dicho que no quería una... Que no quería una... Unirme a un grupo ¿Vale? Que no quería... No sé cómo lo han llamado ellos Una alianza, perdón No querían una alianza No me salió la palabra, joder Hostia, qué bueno este, tío Me suena este, chaval Son buenos actores Son buenos actores, eh M.A. Fighter, eh No le sigue nadie como tal Host, no sé Serán las apuestas, ¿no? ¿Cuál es tu historia? Mi historia Pues quiero mostrar, por ejemplo Sinceridad No es el extremo Hostia, qué bueno Esto empieza Saltar, tío Hay un trofeo Si os rajáis Hay un trofeito aquí en play, ¿vale? Que me lo han spoileado Supuestamente el... Un niño pequeño, ¿sabéis? Es para mayores de 18 Supuestamente el protagonista es el actor, ¿vale? Ya se va a matar el primero Ricky, programmer El primero que muere ya, tío Nada más llegar What the fuck Blue Shore No deja de ser una película Realmente no es Género narrativo Es película interactiva Puedes comprobar tu progreso Desde el menú de pausa Perfecto ¿Qué es el registro? Lo que hemos explicado antes Vamos a ver qué tal One down 49 to go Really? Detener a Scarlett Ignorarla La voy a ignorar Que haga lo que quiera Es muy bueno, tío Que nada más caer allá Tengamos ya un... Un muerto Que bueno esto Y además todos los streamers Gordos Interaccionando Gordos Gordos Game of Girls Extreme Vloggers Psychopaths And Wolf Boys Have we got a season of Kill Stream In store for you We'll be checking in with our viewers And getting your thoughts On this year's new title A hot favorite going in Nick Romayo What a hug Looks like you're making some allies Early on in the game But Has he got what it takes The show doesn't start yet Folks Our contenders Will spend the night que fue una B? ostia parece el de The Walking Dead, el loco este que es un empollón hay minas? hablar en serio, no? mi representante me va a oir, no estamos de vacaciones, pero usted que se cree señora, si usted ha ido ahí a matarse sigues sin enterarte, claro tío, no se entera de nada, la influencer pija que están haciendo? voy a scout investigo? voy a investigar, venga nuestro héroe que bueno joder una cervecita venga una cervecita, la ultima me quita la importancia no 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 roz no 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 ¿Propongo una alianza yo ahora? Volver a intentar la última vez. No entiendo por qué. ¿Qué es el Illuminati? Definitivamente el f***ing Illuminati. Just a bunch of f***ing old white men making the rules. I mean look at this place. What's your name? It's always like a f***ing clan rally. Uh, hello. Wasn't the creator of Goldstream? Work. Where is he now? You're just paranoid. You know there's lots of other landing groups. And now we've got the conspiracy nut calling me paranoid. Big mood baby. And what about you Princess? Hmm, and you Princess? Pensaba rendirme, venga ya. It's better than having a breath. It's better than having a breath. So why have you come, crack? I think... It's going to be the first to die. Especially Hannibal over there. You know the story, right? No. It's a survivor vlogger. He spent four weeks speaking the Amazon Basin with a minor royal. He found himself in trouble. He got separated from the support side, Chris. He found Dev, alive and well. Should've started to Die. Would've started to Die. Se comio a Alnotta. Su compañero no volvió, claro Se lo comió Dice que pesaba 3 kilos más, loco, cuando ¿Qué? ¿Por qué dices eso en español? ¿Qué? Y ahora me hay la paga, qué buena ¿Cómo? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? Completa el encargo Y estarás a salvo ¡Qué paranoia, tío! ¿Qué hago, tío? Evitar el tema Es muy raro Yo voy a abrir el maletín 30 minutos para que empiece el espectáculo Ya que os han dejado en la isla Que tal y como caigáis Tipo, realmente Battle Royale Os matéis No en plan una noche de coloqueta Y ahora por las mañanas os pegáis Ahí de los tiros No entiendo, tío Dube, tío ¿Qué tal? ¿Qué tal? I think I was 3 puis 8 This one, too ¿Qué tal? es un camper que bueno joder es broma, lleno campeo vamos a esperar a ver que empiece la que empiece la la pelea vamos a ver varios minutillos y lo dejamos un momento de atención por favor espectáculo de show must go on muy bueno tío vamos a ver ¡Qué bueno, chaval! Este año nadie podrá rendirse y la rubia, la cara de la rubia. Y el de Scattery, retiradas estratégicas. Este año tendréis que darlo todo. ¡Buah, qué bueno, chaval! ¡Joder, a qué precio, chaval! ¿A qué precio? Entras ahí diciendo que vas a la isla, te suben los seguidores, pero ahora... ¡Ojo, que si no ganas, te mueres! ¡Buah, voy a guardar silencio, tío! ¡Todos los rayados! ¡Buah, chaval! Engancha, ¿eh, tío? Porque no quiero hacerlo muy largo las primeras impresiones, los primeros pasos. Pero engancha, tío. Me lo pasaba entero ahora, del tirón. ¡Qué bueno, tío! Nos escondemos hasta que todo pase, dice. ¡Ah! Es lo de loco. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La arma de la izquierda, la arma de la derecha. Le voy a dar... Le voy a dar la arma de la derecha. Bueno... ¿Cómo funciona, ave? ¡Madre mía, chaval! ¡Sinseguro ni nadie lo está apuntando a él! Yo voy a volver con los demás, tío. No voy a investigar. No me la voy a jugar. No me voy a morir ya nada más empezar el juego, tío. Sería una locura, tío. No hay nada con estampado, dice. Vamos a ir directamente, vamos a ir ganando tiempo. Tío. ¡Gracias! 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 joder, está retransmitiéndolo, tío está retransmitiéndolo, tío en vez de no estar pendiente de defenderse, tío surrealista, vamos a terminar de ver esta cinemática y en la próxima cinemática lo dejamos ya vamos a hacerlo por aquí, gente espero que os haya molado porque voy a subir la próxima serie mañana, voy a terminar de subir la serie completa, creo que en el próximo vídeo quizás sea ya lo que quede de juego, es decir, todo el juego completo, no sé qué tiempo es, pero imagino que será una película, horilla y media, como mucho dos horas, así que nada, hoy es el vídeo de primeras impresiones, primeros pasos y lo que viene a ser un tutorial que poco hay que explicar y nada, si os ha gustado pues os animaría que le dieras el like, que compartáis y que suscribáis si no estáis suscritos que a mí me ayuda muchísimo y es totalmente gratuito, así que nos vemos en los próximos vídeos, muchísimas gracias a todos, gente adiós y y y y y y y y